Hola amores, buenas tardes, bienvenidas a un nuevo vídeo, mi nombre es Beatriz Macaulay y nada, hoy estaré compartiendo con vosotras algo que me ha pasado estos días, estoy aquí en mi casa relajadita con mi pijama y nada, el otro día me pasó una cosa aquí en la peluquería, ¿vale? y quiero compartirlo para saber qué opináis, qué pensáis sobre esa situación y si alguna vez os ha pasado algo así, hace unos meses yo le hice unas trenzas a una chica, a una clienta se las hice súper bien, salió contentísima, de hecho me dejó una valoración en Google muy buena ella está muy contenta, ¿vale? le hice un buen trabajo, por aquí os estaré dejando una foto si la encuentro y nada, pasó el tiempo, creo que a los dos meses la chica se quitó las trenzas porque obviamente ya estaban malitas y nada, un día recibo un mensaje de ella llorando, llorando pero en plan de... de verdad, mira lo que me han hecho en el cabello, estoy muy mal, estoy muy triste resulta que ella se fue a otro sitio, no sé dónde hacerse las trenzas y se la hicieron fatal pero fatal con las puntas abiertas por cierto, en el canal acabo de subir un vídeo sobre cómo hacer que las puntas de las trenzas se queden perfectas porque eso es muy importante, de hecho ese fue el error, uno de los errores que cometió la chica que le hizo las trenzas a ella, las puntas todas desechas, fatal, fatal y ella llorando y me dijo, necesito que me des una cita para que me arregles esto que me las hagas otra vez, lo siento mucho, necesito de tus manos de oro y ella se arrepentía y me pedía perdón porque yo le había hecho un buen trabajo pero no sé por qué razón ella se fue donde otra chica a probar no sé, hay gente así que les gusta probar, no sé, probar cosas nuevas ni por más, aunque le hagas, por más que hagas un buen trabajo y le guste, esa persona se va a otro sitio a probar no sé por qué, la verdad no sabría deciros el por qué ella estaba feliz, contenta, pero aún así se fue a otro sitio y no entiendo y sentía tanta impotencia que no le podía decir a la chica que no le había gustado, la chica le acordaba un dineral y todo un trabajo mal hecho y ella salió de ahí con una sonrisa y cuando llegó a su coche se echó a llorar porque no le había gustado nada y no se lo pudo decir a la chica y me quedé en plan, dije, vale, yo te voy a dar una cita para hacerlo otra vez y todo, y te lo voy a arreglar y todo bien y por eso os quiero decir que tenéis que hacer un buen trabajo, chicas darlo todo, si no sabéis hacer algo de ser sincera, de mira, esto yo no lo sé hacer pero estoy tomando un curso, en cuanto acabe ya seré capaz de hacerte estas trenzas o todavía no, no sé, pero ser muy sinceras para que la gente sepa lo que se va a encontrar que no vaya con unas expectativas y luego que salga con otra y abajo en los comentarios hacerme saber qué hubieses hecho vosotras en mi situación ¿Hubieses aceptado a esa clienta de nuevo? ¿La hubieses dicho que sí? ¿Te lo arreglo? ¿Vente? ¿Te doy una cita? ¿O la hubieses dicho que no? Bueno, abajo en los comentarios hacérmelo saber y no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales estoy en Instagram como Macostyle donde subo vídeos sobre trenzas, peinados, muchísimas cosas y nada, amores eso ha sido todo por hoy, darle like a este vídeo compartirlo, comentar y os veo muy pronto en mi próximo vídeo si Dios quiere ¡Hasta pronto, amores!